¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en el sexto episodio de Mundo de Galaxias, esta serie que les está gustando mucho, pero mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho. ¡Hola! ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Timmy! ¡Oh, madre mía! ¡Yo se va crafteando mi armadura! ¿Cómo no? ¿Estás con el resto de astronauta, Timmy? ¡Que sí, morita! ¡Que sí, que sí, que sí! A ver, quírate. ¡Hala! Se quilió. ¿Por qué me matas con tu mirada, morita? ¿Qué haces? ¡Ya te vi, ahora sí! ¡Timmy! ¡Estamos en el sexto episodio de Mundo Galaxias, esta serie que... ¡Madre mía! ¡Estamos aquí en el espacio! ¡Que les encanta a todos! ¡Exacto! ¿Y sabes qué más? ¡Madre mía! ¡Que queda poco por descubrir! ¡Y podemos ir luego a la nave espacial y ya volver a... ¡Madre mía, regresar! ...a nuestro mundo, ¿sabes? ¡Es verdad! ¡Ya extraño el pueblo! ¡Ya extraño! ¡No, desmarí de... ¡Sí, yo también! ¡Chicos, si les está gustando el video, no se olviden que tienen que dejar su hermoso, pero hermoso, hermoso like en este momento! ¡Les doy cinco segundos! ¡Cien mil likes! ¡Vamos! ¡Cien mil! ¿Qué pasó? ¡No te flipes! ¡Eso fue loco! ¡Ya, no te flipes! ¡Chicos! ¡Ah! ¡No! Si les está gustando el video, dejen ese like, ahorita les doy cinco segundos para que lo dejen! ¡Madre mía! ¿Ya lo dejaron? ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira esto! ¡Pam! ¡Like! ¡Muy bien! ¡Exacto! Y si no están suscritos, pues tienen que suscribirse ya, 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 ya! ¡Ay, bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! Para los anteriores episodios, chicos, fuimos a visitar aquí, allá, 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 y ahora tenemos que ir a visitar los pasos. ¡Allá, allá, allá, allá! Espérate, Timmy, espérate, Timmy. ¿Qué pasó? ¡Tenemos, espérate, mira, mira, mira! ¡Tenemos, exactamente! ¡Listo! Pero si no te estoy viendo, Timmy, por favor. ¡Ah, pensé que me estaban viendo! No, Timmy. ¿Qué estás haciendo? Aquí, a ver. Por favor. A ver. Por favor. Por favor. Por favor. Ok, no dijo nada. Vale, me voy. ¡Listo! Muy bien, Timmy. Espérate, déjame... Tengo que agarrar piedrita, que necesitamos piedrita. Vamos, ahora sí, vámonos, vámonos, Timmy. ¡Oh, madre mía, vámonos, bonita! Pero, ¿vamos a investigar zonas? Eh... Pues, no sé. ¡Sí! En el anterior, Timmy, en el anterior episodio, encontramos una manada así súper grande de animales. Y, pues, tuvimos que matar... Bueno, no, no hicimos eso. Es verdad. Tendríamos que ir a un lugar mejor. Y por eso tenemos... A otro paraíso, sí. Exactamente. Y por eso tenemos mucha, pero mucha comida. ¡Ay, miña! Y también tenemos un Levi salvaje que está por acá, solito, en la calle. Miren. ¿Qué hace ahí? ¡Mételo a la casa! ¡Mételo a la casa! ¡Mételo a la casa! ¡Mételo a la casa! ¡Ya, ya! ¡Pobrechito! Vale, creo que ya está... ¡Madre mía, pobrechito! Vale, vámonos, vámonos, ven, Timmy. Bueno. ¡Vámonos, ya te sigo, bonita vida de mi corazón! Estoy gastando mucha comida, no sé por qué tengo tanta hambre. ¡Mételo a la casa! ¡Ah, el ser humano nos da hambre siempre! Pero yo no soy un ser humano, yo soy una morita. ¡Oh, es verdad, eres una mora salvaje! Entonces, espérame, dame un segundo, ¿te cómo? ¡Ja, ja, jua, 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 jua! ¡Morita, me acabas de trolear! ¡No me lo puedo creer! ¡Está bien con eso! ¡Adiós, difícil! ¡Adiós, Timmy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tontita eres! ¡Adiós, morita! ¿Por qué? ¡Ves lo que se siente! ¡Dime por qué, Timmy! ¡Por qué no! ¡Por qué no, morita! ¡Por qué no! ¡Ah, eres un tonto! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Eres una tonta! ¡Vámonos, adiós! ¡Voy a ver más planetas, más mundos y te voy a dejar ahí solo por tonto! ¡No, no, no! ¡No me dejes solito, me da miedo! ¡Ya, pero tú empezaste! ¡Tú eres tonto! ¡Me voy! ¡Ay, sí, tú empezaste! ¡Mira, Timmy, Timmy, Timmy! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá, mira allá! ¡Eso es una esposa! ¡¿Qué es eso?! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos por acá! ¡Ay, esposa! ¡Va a salir al frente! ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Vamos a cruzar por acá para que no... ¿Pero no crees que está muy lleno, morita? Ya, sí, está muy lleno, pero pues, ¿qué puedo decirte? No me puedo quejar de... Porque ya me he quejado muchas veces de la persona que hace... Ya tú sabes. No, pero aprovechase bien, porque cada vez el nivel va aumentando. ¡No! ¡Cada vez el nivel va aumentando, títe! ¡En esa isla no hemos ido, ¿verdad, Timmy? No, creo que aquí donde estamos parados no hemos venido. ¡Busquemos, busquemos! ¡Pero tienes una pala o algo! Porque me olvidé de tener mi bala. Te podría hacer una pala, si quieres. Porfa, porque no traje... No traje madera. Y como no traje madera, no tengo para hacer eso. Mira, morita, ¿sabes quién soy yo? Ah, pero aquí hay madera. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Me llaman Timmy, el chico de las palas. Toma. Espérate. Una pala para ti, morita. Acá hay un... Acá hay un cofre, Timmy. ¡No me lo puedo creer! ¡Un cofre! Curación instantánea y bloque de carbón. Mira. No me lo puedo estar creyendo. Yo no lo puedo, Timmy. ¿Qué pasó, morita? ¿Por qué te estás mimiendo? Ay, no sé, morita. No, no lo sé. Como que me entró el efecto. Ya. El efecto... Espérate, voy a hacerme una pala. Ah, pero ya me diste una pala, tonto. Toma, esta es para ti. ¡Te di una pala de la mente! Sí, ya te di una para ti también. Vale, ven. Vamos a buscar aquí por aquí. Te persigo, amiga mía. Vale. Vamos a ver. Vamos. Para que dejes la frente de mi mente. Dice que me ha gustado y no. No pasó. Hola. Pero puedo hacer que nos... No, Timmy, por favor. Timmy, tienes que calmar esas hormonas. Ay, mi papá, yo no sangre. A ver, ven. Vamos por aquí abajo. Positivo. Tim, ven para acá abajo, tonto. Oye, morita, ¿qué tipo de sangre eres tú? No sé, Timmy, no lo sé. No me pidas datos que no lo sé, la verdad. ¿Cómo no vas a saber tu tipo de sangre? Eso no me lo puedo creer. Te lo juro que no lo sé, Timmy. No hay nada. Yo soy opositivo. Es para saber si cuando te mueras te puedo donar. Ya, pero no lo sé, Timmy. De verdad, no te miento que no lo sé. Ay, no, yo te debes de ser ahí A, O, X, Y, Z, negativo. Ajá, mi mami Lion. Literalmente. Ah, de verdad, yo creo que ella sí puede saber. Sí, ya lo sé. Debo tener su misma sangre. Su pequeña mamá. Eh, vale, Timmy. Timmy, parece que no hay... No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo estoy saliendo, ahorita, y me dejas encerrar. Ay, Timmy, no sé. ¿Qué haces exagerado? ¿Puedes subir por el otro lado? ¿Qué te pasa? Pero, 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 que no somos mexicanos. Ya, Timmy no se ha exagerado. Timmy no se ha exagerado. ¿Qué? Que no somos mexicanos. ¿Quién dice que yo soy mexicana? Que te sale el acento. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¿Te estás... ¿Te estás cayendo? Sí, 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 sí. ¿Te estás cayendo? ¡Se cae! ¡No! Timmy también se cayó. Timmy, ven para acá. Timmy, nos están viendo con gente que nos quieren atacar. No sé, pero ¿yo qué hago si tú me acabas de lanzar al vacío? Timmy, 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 espérate. Cuidado. Mira, tengo un plan. Vamos por arriba, vamos por arriba. Sube más, sube más, sube más. Y yo me tiro y los tiro todos al vacío. ¿Qué te parece? Mira, Timmy, voy a hacer un brisley. A ver. Madre mía, ese brisley, compañera. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya lo he tirado! ¡No tan arriba! Me emocioné, disculpa. ¿Estás? Te emocionas, bonita, te emocionas, te emocionas. Mira, 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 mira. ¿Qué hacemos? ¡Uno, dos! ¡El vacío, bonita! ¡Tenemos que no salga el vacío! Espapá, 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 espapá. ¡Ponme espapá, 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 porfa! ¡Ponme espapá, espapá, porfa! Te dije. ¡Ay, Dios mío! Tienes que poner espapá para los dos. ¡No, mía! ¡Ay, pero cómo me voy a acordar de eso, bonita! Son muy muchos datos para mí. ¡Ya, hazme tepea a ti, porfa! Hazme tepea a ti. ¡Ay, ay, ay, ay! Bonita, necesito help me, por favor. Yo te ayudo, yo te ayudo. Todos los son puentes para allá. ¡Pero Timmy, no! ¡No, no, no, no! ¡Están cayendo, se están cayendo! Me tapas en el puente, ¿sabes? No puedo ir a nada. Me acabo de caer, me acabo de caer. ¿Será porque no me dejas ir a ayudarte? ¡Me tapaste todo! Mira, mira, me sigue tapando. ¡Timmy! ¡Pero por qué matías! ¡Timmy, Timmy, Timmy, Timmy! ¡Pero qué acabo de decir! ¡Ay, ya está, desapareció! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tírate, tírate! ¡Uno fuera por acá, uno fuera, vamos! ¡Hay muchos por acá! ¡Había faltan muchos! ¡Ya sé, ya sé! ¡Hay muchos en este planeta de puesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay muchísimos, hay muchísimos! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Oh, yo estaba ahorita! ¡Sí, este no le puedo pegar! ¿Por qué? ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Y que sí se puede que estos todos son pegables! ¡Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo! ¡Ahorita que yo soy solo contra 20! ¡Por favor, ayúdame! ¡No estás solo contra 20! ¡Yo estoy yendo a ayudarte! ¡Solamente que me están pegando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me están pegando! ¡Vamos! ¡Muy bien, Timmy! ¡Mira, se quedaron flotazos en el aire, Pumichitos! ¡Acá hay más! ¡Pumichitos! ¡Timi, esto todavía no se ha desaparecido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, se cayeron solos! ¡No, los últimos son los últimos son los últimos! ¡Timi, se cayeron solos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Timmy! ¡Hay otro por atrás! ¡Timi, ahí está! ¡Yegi! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Timi! ¡Pasa y tranquilidad, Morita! ¡Pasa y tranquilidad, eh! ¡Ya lo sé! ¡Mira, Timmy! ¿Qué cosa hacía en el cofre? ¿Qué? ¡Hueso molido! ¡No lo hay! ¡No me lo puedo creer, Morita, Morita! ¿Qué pasó? ¡Acabo de darle a la cu y tirar mi pico! ¿Tu pico o tu hacha? ¡Mi hacha, perdón! Sí, la vi, pero la agarraste. ¡Mira! ¡Ay, te quería tralear! ¡Son pociones con muchas, muchas cosas! ¡Salud instantánea! ¡No me lo puedo creer! ¡Son pociones para poder pocionarnos! ¡Ese es veneno! ¡Ese es para que quizás no volamos rápido, ¿sabes? ¿Y cómo? No sé. ¿Nos podremos llevar este cofre o necesitamos toque de seda? No, a ver, yo creo que sí se puede, Morita. ¡Intenta! Sin toque de seda, ¿seguro? Sí, intenta, Morita, no pasa nada, no perdemos nada, solo un cofre. ¡Ay, Timmy! Se va a romper. ¿Cómo es? Ya sabía. ¡Oh, Morita, te tienes el cofre dentro de tus manos! ¡Vámonos! No, Timmy, no. Pero quiero ver si hay algo acá, Timmy. Puede que sí, vamos a ver. Por eso, quiero ver si hay algo acá. Tenemos que investigar, ¿sabes, tonto? Sí, sí. Estoy contigo, estoy aquí investigando contigo, Morita. No hay nada, Timmy, ven. ¡Ven, Timmy! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas siempre que pases en la vía? Pues no es mi culpa, Timmy, que te pongas al lado mío. ¡Una cama! ¡Mira, qué bonito! Mira, voy a llevarme ese cobre. Ya vengo. No, no, Timmy, no. No, no, no. No, no, no. Pero lo que yo sí no sé es... Aquí, aquí sí hay algo. Mira. Estas lucecitas. Yo creo que sí sigue rompiendo. Algo me dice que hay algo. Ya. Ok. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups, Morita! Lo siento, no tuve esa intención. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? ¿De qué hablas? ¡You are banned from the server! ¿Qué acabas de hacer, Morita? ¿Sería? Estas cosas, ¿qué pasa? ¡No! ¡No, me mato! ¡Ay, Morita! ¿Por qué me harías en el server? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya soy buena persona, Morita! Ya te dejo pasar. Cálmate, por favor. Ya está. Un van. ¡Ay! Pensé que ya... No, ya está. Un van. Tranquilo. Ay, yo haciendo mi show aquí. Pensaba que era el final. Vale. Ya está. Ahora sí. No, no, no funciona, Morita. Es Pardón. ¡Es Pardón! ¡Es Pardón, Morita! ¡Ay, Dios mío! Pardón, ya está. ¡Listo, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡No, no, no, no! Yo estoy entrando. Nunca me voy a dar esos servers, amigo. ¡Aquí estoy! Vale, voy a dejarlo. ¡Ah, mire! Ahí, esto por aquí, esto por ahí. Todo lo que hemos agarrado hoy día, déjalo ahí, Timmy. ¿A dónde? Que lo dejes ahí. ¿Aquí? Sí. ¿A todo? Todo lo que hemos conseguido. ¡Listo! Ajá, exactamente. Esto lo pongo por aquí. ¡Cofre llenado, Morita! ¡Cofre llenado! Bueno, oye, ya fuimos a investigar el planeta de Bobo Esponja y fuimos a investigar otro, igual que solo tenía un cofre. ¿Qué tenía ese cofre? No me acuerdo. ¡Puro no! ¿Qué tenía el cofre? ¿Cómo? El cofre, el primero que encontró. ¡Tenía pociones! ¡El primero que encontramos! Eh, no me acuerdo, Morita, ¡no me acuerdo! ¡No lo recuerdo! Pero bueno, ustedes lo van a recordar, díganmelo en los comentarios para acordarme que tiene el primer cofre. ¡Sí! No se olviden, no hagas eso. Ah, es para romperlo, Morita. No se olviden, chicos, que si les está gustando, deben dejar su like y decirme en los comentarios qué parte más les gustó del video. Las redes sociales de mi mami y mías están ahí en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Madre mía! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!